Buenas, buenas noches. A ver, ¿quién se está conectando en este Café Santo que comenzamos por primera vez? Acá con Julena. Buenas, buenas noches. Todavía no tenemos ningún TV, no sé cómo se dice, pero es una alegría compartir, empezar a compartir estos momentos de reflexión en la jornada. En una época compleja, concursa, ¿no? Que es en esta pandemia, en esta cuarentena, que en algunos países es obligatorio, en Uruguay no se ha decretado el encierro total, no se ha decretado esta cuarentena obligatoria. Y bueno, sabemos de que estamos, tenemos que estar juntos, estamos dando la bienvenida a Daniela Mezcano, a Esperanza Uruguaya. ¡Andy, hola! Nos está diciendo buenas noches, padre, buenas noches, Danielita, ¿cómo estás? Mirá, ¿quién es esta? La primera, vuelvo a decir, no sé si es televidente, no sé cómo se llaman en esta era de las telecomunicaciones, pero cibernéticas. Y bueno, estamos comentando un poco lo que es la realidad en Uruguay, un Uruguay pequeño que tiene estas hechanzas de este virus con casos bastante importantes para el porcentaje de población que tenemos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos compete a nosotros? A nosotros lo que nos compete es tratar de optimizar el aislamiento. El aislamiento como prevención fundamental para esta pandemia, ¿no? Y el aislamiento que nos lleva también a revisar muchas cosas interiores. Porque también, Esperanza Uruguaya, buenas, padre, ¿cómo estás, Esperanza? ¡Analía! ¡Hola, Ana! ¡Michael, querido! Los pais, y las maes, las maes, las maes, las maes de Alía y el pai Michael, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Acá escuchando, Dani, ¿cómo estás, Dani? Dani al firme, Dani está al firme, está desde Francisco City, ¿no? Por aquellos lados nos estás sintonizando, qué viejo que estoy, porque estoy como con televidente, sintonizar, cosas del año del cueste. Pero bueno, la idea es pasar un momento juntos y un momento de reflexión en este aislamiento que nos lleva a revisar nuestra vida. A revisar qué, cómo vamos caminando en nuestra existencia, es un freno de mano que se nos puso, que la vida nos puso, y que nosotros tenemos que saber aprovecharlo, ¿no? Saber aprovecharlo, ¿por qué? Porque tenemos que tomarnos este tiempo para también curar cosas que tenemos, porque capaz que no estamos enfermos de una enfermedad física, pero capaz que venimos arrastrando una enfermedad espiritual, o venimos arrastrando miedos y deudas espirituales, morales, que bueno, que cuando bajamos las revoluciones de la vida, empiezan a saltar, y capaz que es uno de los miedos más grandes que tenemos. Ese silencio, esa tranquilidad, ese volver a los vínculos personales en nuestra familia, en nuestro entorno, que nos puede llevar a que detonen cosas del pasado que tenemos que pulgar, que tenemos que sanar. ¿Y qué mejor momento que en estos tiempos en que tenemos que estar recluidos en nuestro hogar? En estos tiempos donde tenemos que salir lo mínimo posible para el exterior de nuestra casa, y que sea nuestra casa, esa, nuestro búnker, nuestro lugar de resguardo. ¿No? Si escuchamos el sonido exterior, mucha gente sigue viviendo como si acá no pasara nada. ¿No? Como que nadie se va a enfermar, como que le pasa a otro, pasa en otro lugar lejano en el mundo, pasa en Italia, pero no me pasa a mí. Entonces, entonces lo que nosotros buscamos es fundamentalmente hacer que este tiempo sea un tiempo de salud física para nosotros y que sea un tiempo de salud espiritual. Por eso nosotros estamos compartiendo aquí un cafecito con ustedes, distendidos, un cafecito en donde podemos conversar con ustedes, que nos puedan mandar mensajes, comentarnos, saber quién está conectado y todas las noches hacer una reflexión diaria, ¿no? A ver cómo se dio este día de cuarentena, cómo se dio este día de encierro, cómo vamos trabajando también en el sanar, en el sanar nuestro corazón, en el potenciar nuestra fe, cualquiera sea la fe, ¿no? Porque acá no estamos hablando solamente para cristianos. Recordemos que el movimiento abracista, que nuestro movimiento internacional, es un movimiento que nuclea a personas de todas las tradiciones espirituales y esa tradición espiritual es válida, es rica, es hermosa y que en este tiempo nosotros tenemos que buscar en las raíces aquello que nos permita mantenernos en pie, venciendo el miedo y sobre todo siendo responsables y solidarios ante esta situación que nos está atacando, nos está atacando, nos viene y que no somos inmunes, no somos de titanio, no somos superhéroes. Por eso tenemos que ver la debilidad humana en nuestro organismo, en nuestro espíritu y tenemos que reconocernos efímeros, pequeños, débiles y en esa debilidad pedir la fortaleza, la fuerza creadora del universo para que nos permita caminar por la senda de la vida haciendo lo correcto. Lo eficaz, lo eficiente, para que esta pandemia desaparezca, se disminuya, que los daños sean los menos posibles en nuestro país y que los beneficios espirituales y en la interpersonalidad, en las relaciones interpersonales en nuestros hogares, sea muy fructíferas. Que podamos reforzar aquellos lazos que por la corágine del tiempo de nuestras responsabilidades se han visto desgastados o se han visto casi silenciados. Que podamos retornar a ese vínculo que favorece el crecimiento y la familia. Que podamos utilizar las redes para poder llegar a ser consuelo de aquellos que están desconsolados, a ser compañía de aquellos que están solos y sobre todo a mitigar esos miedos que generan la paranoia. Esa paranoia que genera esa paralización del espíritu y de la mente y que tenemos que erradicar a través de la esperanza. De la esperanza infundada en la fe y la esperanza fundada también en nuestra responsabilidad. Si todos somos responsables, no habrá riesgo, no habrá que lamentar más de lo que estamos lamentando. Así que bueno, no sé qué, voy a hablar demasiado, empiezo con los discursos y tal, pero vamos a saborear este cafecito que es la idea de compartir con ustedes, poder interactuar, ver quién nos está viendo, quién quiere comentarnos algo, de dónde nos están viendo. O sea, vos si querés comentar, ¿estás calladita? Yo estoy calladita, estoy escuchando, ¿no? Y nada más que decirle a la gente que es bueno que tome conciencia y que es bueno que tomemos un tiempito de reflexión, introspección, ¿verdad? Y encerrarnos para cuidar a los demás, para cuidar a los viejitos, para cuidar a los niños. Si estoy tomando en serio, esto es muy grave. Yo conozco casos que hay en otros países de que son personas conocidas y que no están pasando nada bien y que acá en Uruguay, dentro de todo, todavía no es tan fuerte. Y podemos prevenirlo, no siempre tratando de cuidarnos de la mejor manera y poder cuidar a los niños, ¿no? Así que más o menos este es mi mensaje. Lo principal, lo principal es compartir, es compartir información, es lo que ya estamos capaz que hasta saturados, pero a veces por cansancio vamos entendiendo la realidad, ¿no? La lavada de las manos, lavarse las manos, ¿no? Con una rutina disciplinada, ¿no? Aquellas personas que saben que tienen otro contacto cada 20 minutos, lavársela, 20 segundos de lavado con jabón, con agua y jabón, en todas las partes de las manos, ¿no? En todos los pies, ¿no? Y preferentemente poder desde el codo hacia abajo hacer este movimiento. A veces nos lleva mucho tiempo, pero ese tiempo es un tiempo que estamos ganando en prevención, estamos ganando en salud. Y entonces, lo principal para este tiempo es el alejarse, el alejarse, el recluirse, el alejarse de las aglomeraciones, el buscar las horas donde se pueden hacer los mandados, las compras, que haya menos pico de personas, y sobre todo el utilizar este tiempo para que nuestro espíritu crezca, para que nuestro espíritu sane de todo aquello que tenga que sanar y para que esta cuarentena sea una cuarentena de bendiciones para nosotros. Y qué difícil puede ser conjugar la palabra muerte y enfermedad con bendición. Y eso es lo que nosotros tenemos como religiosos y como personas de fe, potenciar, potenciar esa conjugación. ¿Cómo puede ser un momento tan drástico de la humanidad un momento de bendición? Y eso es lo que parece antagónico y hasta inconjugable, pero es nuestra meta como religiosos, transformar este tiempo que se nos impone como un tiempo de encuentro con Dios, un encuentro con Dios que nos va a fortalecer. Un encuentro con un Dios que viene en la tempestad y en la epidemia, un encuentro con Dios que clamamos pidiendo misericordia para nosotros y para nuestro pueblo. Es un Dios que como el Dios de Israel, como cuando vinieron las plagas de Egipto, escuchó al pueblo de Israel que era prisionero, esclavo en Egipto. Ese volver con humildad, volver con postración, volver con esperanza de que nos está escuchando y que ese Dios quiere amistar en nosotros y que ese Dios quiere sanar nuestras heridas, que ese Dios quiere que nuestra vida sea una vida de plenitud y no una vida de servidumbre y humillación. Dios quiere hijos, Dios quiere siervos, Dios quiere seres que lo amen para amarnos, porque Dios es el amor, el que se lo conoce. Entonces, un tiempo en donde también tenemos que ser solidarios, solidarios con aquellas personas que a través de esta situación se ven sumamente perjudicados. Estamos realizando una campaña que les puede contar un poco mejor. con Danielita, justo que está ahí. Sí, Danielita, contó un poquito también, escribinos. Bueno, Danielita es la que está más en la campaña más comprometida con distintos barrios para poder darles una mano, para poder ayudar, siempre tratando de ser solidario con el otro. Y bueno, sabemos que hay gente que sale a laburar a una feria, hay gente que se gana el peso todos los días y una cuarentena para ellos es muy difícil. Así que tratemos de ayudarnos unos con otros y bueno, ya estar rodando por WhatsApp, por Facebook, no los números de nosotras, para ver si alguien quiere colaborar, tanto yendo a ver a la gente como cortando para darles a alguien que está en la feria. Así que están todos invitados y bueno, nada más que decir que hay que ser solidario con todos porque todos estamos viviendo la misma situación y tener mucha fe, ¿verdad? Yo creo que la fe es muy importante en este momento y tratar de meditar y de sentirse bien con uno mismo es lo mejor. Así que bueno, es eso. Una campaña que ya hemos comenzado en los distintos barrios periféricos del Montevideo, más evidentemente al oeste donde es nuestra zona de influencia, donde es la zona de influencia de Casa del Abrazo, donde estamos transmitiendo, donde la mayoría de los que están conectados de la zona la conocen. Una Casa del Abrazo que se fundó en el año 2009, 25 de agosto del 2009, que es un lugar que nosotros queremos potenciar como un lugar de todo, de abrazo. Por eso esta campaña Unidos Somos Fuerza, es una campaña que trata de derribar esos muros del miedo, ¿no? Nosotros tenemos personas que, como decía Jimena, como sabe muy bien Daniela, ¿no? Viven del día a día, viven de la feria, viven de la changa, ¿no? Y hoy en día con esta reducción, con este encierro, se ven sumamente perjudicados porque al no estar reglamentados, legislados, su trabajo, ellos viven de lo que ganan en la venta de sus productos, en el servicio que realizan en una casa, en el cortado de pasto, en la barbinería, en todas esas cosas que hoy ya no están, ¿no? Y que parar la olla hoy para estas familias es sumamente complejo, sumamente complejo. Entonces tenemos que pensar que las organizaciones del Estado que los tienen registrados, hay mucha gente que no está registrada, que no está en el Mides, que no recibe una tarjeta, no recibe una subvención, no recibe una aceptación de ningún tipo porque eran personas que trabajaban, ¿no? Están trabajando, tienen su ingreso, y en ese ingreso, bien, entonces no están dentro de la franca que les necesita la asistencia económica. Hoy día, esas personas, al no estar registradas, al no estar en el Ministerio de Trabajo, al no poder recibir un subsidio por seguro de desempleo, están totalmente desamparadas, ¿no? Y nuestra misión es, como ciudadano, como sociedad, como estar, intentar de que en esta epidemia del coronavirus, no sea una epidemia que masacre a los más pobres, ¿no? Que masacre a aquellas personas que se ven impedidas de parar la olla en su casa por el aislamiento. El aislamiento voluntario por ahora, si bien el aislamiento general será por el aislamiento general, pero tenemos que pensar como campaña el poder también proveer de aquellas cosas que nosotros podemos solidariamente, alimentos no perecederos, y de, sobre todo, tela, que está haciendo Cristina, si no me corrige, Danielita, Cristina es la señora que está junto con otras compañeras, con otras hermanas, que está realizando en la zona también de allá de Francisco City, está realizando tapabocas, fundamental, fundamental, ¿no? Oye, uno va a comprar un tapabocas y a veces tiene que peñar la casa para comprar un tapabocas, ¿no? Igual que el conejero. Todo aquel producto de desinfección es bienvenido. Bienvenido, bienvenido, y ustedes pueden seguir la entrega a través de las redes sociales. Todo lo publicamos, todo será expuesto como corresponde, ¿no? Hoy día tenemos que hacernos fuerte, hoy día hay gente de todas las religiones que se están uniendo, esta campaña unidos somos fuerza, queremos dar una señal clara de que el pueblo uruguayo es un pueblo solidario, responsable, porque también debemos de caer en los espacios públicos. Está precioso para ir a la playa, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, pero quedate en tu casa. Está hermoso para salir a pasear por las plazas, pero por favor, quedate en tu casa, ¿no? ¿Por qué? Porque vos podés ser un blanco de contagio, podés ser un vector de contagio. Así que, en tu casa, tranquilo, compartiendo en las redes sociales, dando aliento, dando fuerza, generando la calma, la calma que brota de la responsabilidad, ¿no? Tampoco no disminuir el carácter pandémico de esta situación, porque sería irresponsable y sería incoherente decir de que esto no está pasando, está pasando grave y tenemos al gato que está llorando, no sé dónde está, Abril, no quiere salir por la ventana. Está grato. Él sentamos en sociedad de gato, este es el gato. Entonces, está, capaz que quiere salir. Entonces, quiero compartir con ustedes, quiero compartir con ustedes un poema, un poema que nos ha llegado a través de las redes y que muchos de ustedes lo deben haber leído, ¿no? Está escrito por una maestra, una maestra ya anciana, ¿no? Que también realiza atención espiritual y acompañamiento espiritual en hospitales y hospicios. Y la gente se quedó en casa y leía libros y escuchaban y descansaban y hacían ejercicio y creaban arte y jugaban juegos y aprendían nuevas formas de ser y estaban quietos y escuchaban más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban, algunos se encontraron con sus sombras y la gente comenzó a pensar de manera diferente. Y la gente se curó y en ausencia de gente que viviera de forma ignorante, peligrosa, sin sentido y sin corazón, la tierra empezó a sanar. Y cuando el peligro pasó y la gente se unió de nuevo, lamentaron sus pérdidas y tomaron nuevas decisiones y soñaron con nuevas imágenes y crearon nuevas formas de vivir y sanaron la tierra por completo, tal como habían sido sanados. Este es un poema que quiero compartir con ustedes, que queremos compartir con ustedes, con Jimena, en este Café Santo, pero es un café que queremos hacerlo descontracturado. Podernos encontrar todos los días durante esta, de lunes a viernes, durante esta cuarentena, podernos encontrar para conversar y para comentar cómo va el mundo. Cómo va el mundo y cómo podemos, como dice este poema, la gente se quedó en casa, ¿no? La gente se empezó a sanar. Y la gente, dice algo que recién estábamos conversando, ¿no? Escucharon más profundamente, rezaban y se encontraron con sus sombras. Muchas veces, queridos amigos, el miedo mayor que tenemos es encontrarnos con nuestras oscuridades. Esas oscuridades que muchas veces, y en la mochila de los casos, las tapamos con el ruido del mundo. Por eso es un tiempo de enfrentarnos. Es un tiempo de decirles bastón. Sacarnos la mochila de rocas que traemos hace muchos años, que apagaran mucha gente desde la niñez, y enfrentarnos a estas sombras. Que las sombras no puedan con nosotros. Que este tiempo de lucha contra el mal, porque estamos luchando contra un mal físico que puede venir y acecharnos, empalmarnos y, en algunos casos, matarnos. Esa acechanza tenemos que estar fuertes. Para eso tenemos que despojarnos de aquellas cosas que no nos permiten el ser libres. Porque el miedo paraliza. El miedo paraliza. Nos deja totalmente vulnerables. Y es por eso que en estas noches de compartir queremos empezar a dejar las sombras. Queremos empezar a hacer de que la noche no triunfe y que la luz triunfe en nuestras vidas. Por eso, en este espacio que tenemos, en este espacio que vamos a hacer una media hora de conversación, queremos también compartir este pensamiento, estos poemas. Así que ustedes también compartan con nosotros y nosotros podamos. Buenas noches, hermanos de FEMO. Hola, Russel, Caetano, Michael, querido, ¿cómo estás? Amigo, hermano. Hermanísimo, querido. ¿Cómo estás, Michael? Hermano de la familia nuestra, ¿no? Tenemos hermanos de la familia. Seres maravillosos que, bueno, que se han unido. Que esta vida, la vida de inclusión, ¿no? Nos está uniendo cada vez más. Y, ¿qué nos está poniendo? Florencia Almirón, ¿cómo estás, Flor? Flor, debes estar allá en Praivento, Flor. Bienvenida, bienvenida a esta transmisión. Bienvenida a este espacio que queremos que cada día seamos más y podamos interactuar. Las letritas son chiquitas, por eso nos arrimamos. Acá Dani está, sí, padre, acá con los hijos. Estás con tus hijos, pa, qué lindo. Porque ahora viene el tiempo que tenés que empezar a hacer manavales para estar con los guis. Porque este es que está lindo, lindo los niños, qué lindo los niños. Uno como maestro, vivimos de educar niños, ¿no? Sabemos de que más... Moni, Jiménez. Hola, Moni. ¿Cómo estás, Moni? Mónica también, hermana querida. ¿Quién más se está uniendo? Cristina Rivo. Hola, Cris. Cris, bienvenida, bienvenida a este café. Sacá a este gato que ya no tiene tan bueno. Adorar, ¿no? Porque es como el gato, como los niños. Entonces, cuando no podés con el gato, tenés que sacarlo. Es muy pictoresco tener el gatito, pero a veces el gato no es. Y los niños menos. Entonces, ahora estamos en las malabares que ya botás todos los recursos con las criaturas. Dibujan, o sea, dibujaron todo ha habido por haber. Dibujaron la mesa, las hojas, las paredes, todo. Dibujaron todo. Después, celular. Celular en YouTube, ya lo han visto todo de pe a pa y lo vuelven a ver. Ahí quedan como aletargados por un rato, pero tampoco por mucho tiempo. Así que, tenemos coincidencia. Ahora tenemos esto que también nos invitamos a que se una a lo que es la plataforma Crea. Es decir, Crea2, que es una plataforma virtual que los maestros están poniendo a trabajo. ¿Sabés quién más está? Fernanda de Ollum. ¡Hola, Pedro! ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Cómo estás, mi querida? La madre Perla para nosotros. ¿Quién más? ¿Rodolfo? ¿Cuál Rodolfo? ¿Cómo estás? Hermano. ¿Cómo estás? Ayer, hermano, de corazón que hemos compartido una noche, tenemos una cena pendiente que nos quedó trunca por esto del coronavirus, hemos compartido unos whisky, hemos compartido largas charlas espirituales en donde hemos aprendido maravillas de este matrimonio maravilloso de esta comunidad, del reino de Yalá, a quien lo queremos, porque familia. Si tenemos una concurrencia de familia hermosísima. A ver, Carlos de Imanchá, mi amor, ya, Carlos, 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 que es de allá, de José Ignacio. ¿Cómo estás, mi querido? ¿Cómo está, Enzo? Un beso grande para todos. Qué alegría podernos encontrar en este medio. Me quedó alguien que está como apareciendo ahí abajo y no lo veo, porque a veces la vista, viste, que no nos ayuda mucho. No sé, ahí va a aparecer. Adrián Alvariza, buenas noches, hermanos, 800 contaminados en Sudáfrica y sin agua potable, pero es también, es lo que hablábamos hace un tiempo, que África no es noticia, lamentablemente, lamentablemente es Europa, es Estados Unidos, es ahora China, pero lo que está pasando en África queda como que no, no es parte del mundo y eso también es una falta de empatía nuestra, ¿no? Nosotros estamos mirando, siempre mirando hacia arriba y muchas veces no miramos ni para los costados, ¿no? Donde tenemos a los pueblos africanos sufriendo, sufriendo la devastación, sufriendo la falta de agua potable, que con esto del coronavirus, imagínense cómo se está complicando. Y la asistencia médica, ¿cómo está? ¿Cómo están los recursos médicos en estos países africanos? Tenemos que hacer fuerza nosotros, generar energía positiva, transmitir, enfocar, infundir, irradiar, ¿para qué? También para que se transformen las realidades a través de nuestra fe, porque por algo creemos y que esta fe nos movilice también como solidarios, no como meros espectadores que estamos rezando, porque a Dios rezando y con el mazo dando, así tenemos que actuar, ¿no? Y ser solidarios y empáticos. Así que bueno, también Adriana Alvariza, la directora Adriana, amiga, querida, compañera, bienvenida, bienvenida. ¿Ven quién más está? Robert. Robert. Hola, Estado. ¿Dónde lo ves a Robert? Acá, estoy leyendo de mi celular, Robert. Hola, Icao, querido. Icao, beso, cuídate, cortate bien. Cuídate vos, Robert, cuídate. Cuídate. Raúl. ¿Dónde está? Saludos. A mí se me paralizó esto, me parece que a mí ya no me funciona más. Hola, Raúl. Fabián. El hermano querido. Fabián. Fabián. Fabiáncito, ¿cómo estás, Fabián? Fabi. Fabián Morales, saludos, bendiciones, padres, para toda su familia. Fabián, bendiciones también, cuídate que vos seguís trabajando, ¿eh? Y vamos a ver, Raúl, Raúl, un hermano querido que siempre ha sido tan solidario, un ser sumamente espiritual, profesor de química, una eminencia, ¿no? Pero tenemos el agrado, el honor de que sea un amigo y además de amigo, un compañero de noche. A ver quién se está. ¡Ana, chico! Ana, chico, a ver, tengo más, a ver, estoy mirando, un poquito no se me mueve. ¡Hola, ma! Ana, chico, Gabriela, Ana, Gabriela, chico, de El Bañado, Villa Argentina. Villa Argentina. Ser espiritual, si lo sabes. Gabierita. Gabierita, te queremos y sabés que siempre estamos en la lucha, en la lucha social, en la lucha espiritual. Estamos generando espacios para la reflexión, espacios que vos sos, Ana, entra para generar estos espacios donde fluya el espíritu, donde transmute el espíritu. Así que tenemos un grupo de personas que se está conectando maravilloso, que nos da gusto poder compartir una noche, un cafecito con ustedes y esta reflexión. Bueno, acá estoy con Robert. Robert, cuídate. Ya sé que me están diciendo que te cuidás, pero bueno, cuídate mucho. Te queremos, Robert. Carlos, Carlos, Daniel Castro, bienvenidos. Aracile Fernández, Nelson Romero, Fiore, desde Fraiventos, queridos Fraiventos que todos los meses estamos encontrándonos, generalmente nos encontramos en el Club Fraiventos y ahí junto con Marcela Almirón, que es la que organiza estos grupos, estos encuentros desde hace nueve años, en la comunidad comunidad, en donde también reflexionamos sobre el sentido de la vida. El sentido de la vida traspasado por la presencia de esta fuerza creadora y del mundo espiritual. ¿Alguien más está? Verónica, no veo más, a ver, a ver, tengo que ver. Graciela, Robert, ahí me está apareciendo Robert, Janet, ¿cómo estás? No arranqué la cuarentena al final, hubo acuerdo, así que... ¡Gonchi! ¡Hola, Gonchi! ¡Aguantada Mónica! ¡Ay, aguantada Mónica! ¡Vamos a hacer los problemas familiares! Vieron, ahora empiezan los problemas, ¿no? Empiezan la violencia doméstica, que bueno, hay que cuidar. Mi madre está conectada, que nos... ...confecto la... ...la cita que la estamos usando, ¿no? Nos hicimos un café, ¿saben de dónde sacamos este café? Ni siquiera compramos el café. Y los cafés que regala Verónica Lavalle cuando vos vas, ¿no? ¿Se acuerda que yo estuve en dos programas con Verónica? Entonces nos regalábamos café, que... Delicioso café italiano, ¿sí? Sin coronavirus, ¿no? Porque es más viejo, ¿no? Pero le damos las gracias también que estamos compartiendo este cafecito con ustedes, que es un café que ya es famoso, televisivo, y bueno, que ahora también está en vía internet. Y bueno, estamos para compartir, queremos que ustedes interaccionen con nosotros, que compartan un momento de distensión, un momento en donde podemos reflexionar de la vida y de cómo vamos a seguir, cómo vamos a seguir, cómo vamos a plantarnos frente a la vida después de este... de este tiempo de frenada, de freno de manos, ¿qué vamos a hacer de nuestra existencia? Cuando nos dimos cuenta que ya no somos superhéroes, cuando nos damos cuenta de que algo que no lo ve el lujo humano, que es sumamente microscópico, que son partículas combinadas de ADN, pueden destruir la vida. ¿Cómo seguimos adelante? Tenemos que seguir adelante con fe, con optimismo, pero sobre todo juntos, unidos. Lo que nos tiene que dar esta enseñanza es que la solidaridad y el compromiso comunitario es lo que destruye todos los males. Si nosotros actuamos como sociedad unida, en conjunto, unificada en un objetivo, generamos grandes transformaciones. Si nosotros somos egoístas, yo-yo-mi-mista, porque yo-yo-mi-mí, yo-yo-a-mí-a-mí, encontramos gente que sigue esparciendo el virus y que irresponsablemente vive la vida como que a mí no me va a pasar nada, va a ser una gripe pasajera, ¿no? Claro, nos vio la gente que ha muerto en otros países, como que no nos va a tocar, nos va a tocar a todos, nos puede tocar a todos, porque no somos inmortales. Pero sí, somos seres de inteligencia y esa inteligencia la tenemos que utilizar para poder transformar el mundo. Y transformamos desde la responsabilidad, desde la responsabilidad. Esa responsabilidad que tiene que ser centrada en el nosotros y no en el yo. ¿No? Nosotros tenemos que salir adelante. Nosotros tenemos que vencer al coronavirus. Yo solo no puedo, ella solo no puede. Necesitamos de la ayuda de todos, necesitamos de la conciencia de todos, necesitamos de la energía de todos para aguantar estas oscuridades. Así que voy a seguir viendo nuevos mensajes, nuevos comentarios, a ver si hay nuevo. Estamos, a ver, roguen, ¿ah? Cuídense, ahí está, eso ya lo habíamos leído. Yo los quiero más. Raúl. ¿Qué está esperando el saludo de Raúl? ¡Raúl! Raúlito, ¿dónde estás? Está normalísimo. No te veo, Raúlito, querido. 45 comentarios, no están, no. Claro, me van subiendo como a cuenta gota. Mil perdones, Raúl. Raúl. Pero yo todavía ya... ¿Por qué te perdiste la parte que había de vos? ¿Por qué te perdiste que eras un exigno maravilloso profesor de química, excelente espiritualista, ¿no? Una persona sumamente solidaria, que carga de ropa, que carga de... Y con la comunidad de Gabriela Chico, de Ana Gabriela Chico, que es una amiga, hermana, del corazón de todos nosotros, parte de nuestra familia espiritual, cósmica, han hecho maravillas, ¿no? El transformar ese amor en acción. Y Raúl lo hace. Raúl es una persona sumamente instruida en todas las ciencias espirituales, pero cuando uno es instruido, a veces quedamos en instrucción, no solamente en el conocimiento teológico, espiritual o místico, pero cuando lo traducimos a acciones, cuando lo traducimos en la vida, encontramos realmente personas que marcan con liderazgo caminos espirituales. Estoy hablando de Raúl Brito, estoy hablando de Gabriela Chico, de dos personas excepcionales y amigas que la Fuerza Creadora nos permitió conocer y que se mantienen unidas en todas nuestras batallas, en todas las áreas, ¿no? Porque ustedes saben que nosotros estamos batallando por la unidad del mundo y por los derechos de todos los seres humanos en muchas áreas de la sociedad. Y en esas áreas sabemos que contamos con estos hermanos que, bueno, que están todos ahí conectados. Sí, Michael también. Está Michael, que está Analia. Michael y Analia, ¿qué hemos pasado? Que estamos extrañando nuestras reuniones o en esta casa o en su casa. Esos asados, esas conversaciones, esas sesiones místicas que nos engrandecen a todos, ¿no? Nos hacen trascender nuestra chacrita espiritual y nos hacen crecer como seres humanos. Entonces, Michael, el padrino que no, no sé qué, no, debe estar trabajando en la pisería, que hemos conocido la tradición, la santería cubana. Y ahí tenemos a muchos, bueno, la madre Fernanda, que anda conectada por ahí también, que también es una amiga de la casa de muchos, de muchos años, muchos años, muchos años, ¿sí? Entonces, el poder encontrarnos y el poder valorarnos y estar... A ver si me llega un mensaje, pero está bajando, ¿cómo puedo hablar? Nelly Paredes, bienvenido. Juan Pablo Gómez, Juancito, ¿cómo estás? ¡Juancito! ¿Cómo estás, Juan? Nelly, querida, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. En el día de hoy, nosotros queríamos hacer esta prueba, esta prueba de encontrarnos, os invitamos para mañana, queremos interactuar más con ustedes, queremos recibir más mensajes que puedan utilizar las manos, ¿no? No manden. Y así poder encontrarnos... ¿Qué estás mirando? Yo estoy con Robert, Robert, Robert. Bueno, la novia está en la casa y está sin cuarentena, así que déjate de novia y trata de cuidar tu salud. Ojo, Robert, ¿eh? Ojo, Robert. No, pues no te preocupes a Silvita y a Joquito, ¿eh? Que son tus padres y, bueno, y a Tefani que también, que se porte bien, que se quede en la casa, y que, bueno, ¿qué es toda pasada? Que nos vamos a volver a reencontrar, y nos vamos a reencontrar de una forma mejor, porque vamos a utilizar este tiempo de ganamiento para poder crecer como persona, para poder valorar el no vernos, pero estar en contacto, para poder estar cercanos unos a otros, y para, sobre todo, ¿no?, reconocer de que tenemos amigos. Amigos que hoy están la mayoría conectados, y que saben que cuentan con nosotros, saben que seguimos orando a las 3 de la mañana, con mucha fuerza, día a día, con mayor fuerza, para que esta pandemia se termine, ¿no? Ahí tenemos a Robert. Analia, buenas noches, Eva y Jime. También se les extraña, gracias por sus palabras. ¿Cómo nos las vamos a extrañar? Se extrañan mucho, son familia y los queríamos mucho. Cuando se juntan toda la gurizada, una manada, que bueno, no sabemos ni para dónde correr, tendríamos que, pues, imagínense una cuarentena con todos los de ustedes, los de nosotros juntos, nos tenemos que hacer, ¿verdad?, salir corriendo, ¿no?, aunque no se me presta. Pero no importa, por suerte, estar tranquilos, y bueno, haciendo esos malabares para mantener los gurises entretenidos, que es un arte, bueno, que es un arte que algunos lo tenemos como trabajo, que es el enseñar y el mantenerlo en un aula, a veces 35, 40, como hay en la escuela, ¿no? Y tenés que trabajar desde la empatía, desde el interés que tiene el niño, porque a veces nuestros intereses no van acorde con los niños, a veces tenemos que poner cosas que no les interesan. Y tenemos que hacer de que nuestras intervenciones, que nuestro pueblo, también les sirvan para crecer y para aprender, ¿no?, para que en este tiempo, un tiempo de familia, un tiempo de familia, un tiempo de hogar, un tiempo en donde se fortalezcan aquellas cosas que les sirvan para toda la vida, y que nosotros nos fortalezcamos en esta frenada que está haciendo el mundo, para poder seguir adelante cuando el mundo comienza a girar de vuelta. Así que, nos voy a invitar a todas las noches, nos vamos a invitar, ¿no?, a poder reunirse con nosotros en este café santo, café santo, porque santo, santo es la presencia de la fuerza creadora en los vínculos que hemos creado unos con otros, ¿no?, y poder reflexionar sobre distintos temas, y poder estar juntos, y poder abrazarnos a la distancia, y poder compartir este tiempo de hidratamiento, este tiempo de cuarentena. para no seguir por mucho tiempo, porque tampoco nos vamos a aturdir con este primer programa, con esta primera emisión, mañana nos invitamos, nueve y media de vuelta, y queremos que inviten a más gente, que inviten a más amigos, que inviten que seamos muchos los que podamos interactuar, y que interactuemos a través de los mensajes, que podamos ir conversando con ustedes, ¿no?, como Robert, que dice, ah, esto ya lo leíste, que no sabe, ah, siempre lo leíste. Robert es nuestro ahijado, Robert fue trasplantado de riñón, ¿no?, y que gracias a Dios, y a la familia que tiene, que es maravillosa, ¿no?, Silvita, Jorge, que también nos queremos ver conectados por ahí, queremos ver a más gente, queremos ver más gente, que seamos muchos, que podamos chonear de cosas interesantes, ¿no?, que podamos compartir de nuestra evidencia, y bueno, que gracias a esa familia, y a muchos años que se estuvo realizando, logró, el año pasado, ¿no?, sí, en febrero del año pasado, el trasplante de riñón, entonces, más que nunca, mi viejo ha dejado a cuidarse, cuidarse, pero cuidarse, sí, no, hacer ninguna boludez, vamos a decir, claramente, ¿no?, porque acá estamos de familia, y acá los protocolos los vamos a hacer. Un beso grande, Cris, te queremos, desde lejos sabés que siempre estamos contigo, Cris, una gran amiga, partera, trabaja en Colonia, así que anda de Colonia Montevideo, así que, un beso grande, y estamos contigo en oración. Con Cristina, con Cristina nos conocemos hace, como, más de 30 años, con Cristina, hemos transitado caminos espirituales, muy profundos, una persona espiritual, que la ha luchado por encontrar, el mensaje de Dios para su vida, y para el mundo, que ha compartido cosas maravillosas, y extraordinarias, porque hemos, hemos compartido manifestaciones, del mundo espiritual y de Dios, muy trascendentales. Cristina, ostentra, partera, ¿no? Cristina la partera, ¿no? es un ser muy querido por nosotros, es un, una persona, que siempre ha estado, en nuestra historia, en todas las, en todos los tiempos, junto con sus tres hijos, junto con Melanie, con Virginia, y con Pablo, buenos que lo hemos visto crecer, que a muchos de ellos, les he dado catequesis, y perseverancia, en aquellos tiempos, ahora son hombres y mujeres, con hijos, ¿no? Tampoco, uno se mantiene joven, la gente que es virgencia, bueno, sería el Painegrito, que es el que nos falta acá también, el Painegrito, ya rájate, y le mandamos saludos, un beso grande, te voy, te quiero, la gente del Painegrito, y bueno, mucha gente, que hoy, por ser la primera vez, no se ha conectado, pero queremos verla conectada, así que la invitación, a seguir sumándonos, para estas, Café Santos en la noche, y poder ir compartiendo, distintos textos, distintos, distintas, enseñanzas, de las tradiciones, que podamos compartir con ustedes, ustedes, compartan con nosotros, para que nosotros podamos compartir con ustedes, Laurita Almirón, Laura Almirón, Laurita Almirón, ¿cómo está Laurita Almirón? Otra de las amigas, de las hermanas, Mirón Marcela, y Laura, Laura, así que bueno, queridas amigas, de Fray Bento, la comunidad comúnidad, que queremos que estén al máximo presentes, para que también, vamos a terminar, este Café Santo, con una oración, vamos a terminar, pidiendo, pidiendo, unos por otros, para que, este tiempo, sea un tiempo de gracia, sea un tiempo, de sanación, sea un tiempo, en donde encontremos, profundamente, vitalmente, la sintonía, con la fuerza, con la fuerza, el último mensaje, el último mensaje, debe ser uno de los que está más abajo, a ver, vamos a leer, saludos, se ve el Jaime, aquí, acompañándonos, Laurita, bendiciones, para vos, Laurita, bueno, vamos a leer, el mensaje, de Robert, un año, y un, un año, y una vez, y un mes, padrino, y la verdad, a veces, queda, ay no veo, el problema es que no veo yo, eh, vamos a ver, porque vieron que, a uno no ve, a veces queda, no quedan palabras, pero tus palabras, pero tus palabras, le llegó, y de la madrina, hacían, hacían que la fuerza, me venía el cuerpo, la palabra tuya, y de la madrina, me hacían que la fuerza, me venía el cuerpo, llegó, gracias a Dios, que lo puedo conocer, y gracias a ustedes, por darme esa fuerza, gracias a vos, mi querido, porque, acá, lo bueno es que somos todos, una familia, una familia que hemos, que viene construyendo, hace 30 años, porque esto, eso es un caminar, y una, y una, una trayectoria, de camino, que, nos hemos ido encontrando, Dios nos ha ido, mezclando, ¿qué te estás viviendo? vos te llegas primero, a ella que a mí. Marcela, Marcela Miró, ¿dónde está la Marcela Miró? ¿qué está diciendo la Marcela? ¿Cómo estás? Marce, querida, mañana, estamos de vuelta, ya con el mate, y ustedes con el café, Raúl, ¿cómo no querido? ¿Cómo no, Marce, Raúl, que entiendo, Raúl, Marce, Marcela, tenés mi mensaje, Marcela, saludos, familia, se los quiere, ¿cómo no? Nosotros los queremos a ustedes, tenemos allá, a Darío, a Marcela, a Ignacio, a, a, se me fue, ¿cómo es el hijo grande? ¿Qué canto? Ay, qué mala mente mía, ¿no? La Zuli, Zuli que no me voy a olvidar, ¿no? Que es la que me se va a los mates, de, en, durante las reuniones, la gente, Florencia, Almirón, tenemos toda la familia Almirón querida, toda la gente, la gente de, de, de Fraivetos, que hace ya nueve años, que nos hemos conseguido, Marcela, Marcela, Marcela querida, mandame, es Ignacio, Claudio, 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 que es profesor de música, que es el que hace unos toques maravillosos, que los recomendamos también, que queremos verlo conectado también, para que algún día pueda compartir con nosotros en estas instancias, estos cafés, la música, tenemos que compartir música, tenemos que compartir alegría, tenemos que compartir estar juntos, estar juntos, porque la unión es fuerza, y mañana nos volvemos a encontrar, mañana nos volvemos a encontrar, con otra propuesta, para seguir compartiendo, para seguir, invitarla como una unidad, a toda la gente que allá en Fraivetos nos encontramos, que son a veces 70 personas o más, que nos vamos, vos que podés leer, porque así yo les paso vergüenza, Mónica Alicia Iberroa, Mónica Alicia Iberroa, ¿qué nos dice? y de haberte conocido, gracias, querida, gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias a ustedes, por tanto cariño, por tanto amor, por tanta sororidad, por apoyar nuestra obra durante tantos años, por ser parte de nuestra vida, por ser parte de esta esperanza, y sobre todo, por seguir acompañándonos, en los momentos más difíciles, acompañando a aquellas personas, que realmente lo necesitan, por eso los invito ahora, a hacer un momento de reflexión, un momento de oración, y pedir que la fuerza creadora, inunde con su luz y con su gracia, a todos nuestros hogares, a todos los que están conectados, el día de mañana, y que estén conectados solos, pero hoy principalmente, aquellos que se han tomado, el trabajo, el espacio, y las ganas de compartir con nosotros, estos momentos, este café santo, que ya hemos compartido, que ya no nos queda café, y bueno, vamos a meter la cuchara, saludos de Darío, 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 Cabral, ¿cómo estás Darío? Saludos para vos, saludos, 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 abrazos, y fin del corazón, mi gratitud por estar siempre, y bueno, vamos a, hola, la abuela Mirta, la abuela Mirta, la abuela Mirta, está mi madre, Graciela, mi madre, está mi suegra, Yaneta, la abuela Mirta, estarnos todos, lo que tenemos, tenemos que estar más, tenemos que hacer de estas noches, esa tertulia, que podemos compartir, de corazón a corazón, abiertos, con mucho cariño para todos, y hacer de que esta cuarentena, sea lo más llevadera posible, donde las noches podamos recargar las energías, y la esperanza, y así poder transitar los días con la mayor esperanza y fuerza, para que este virus sea aquí de la historia, para que este tiempo sea un tiempo que pasó, y que nosotros sobrevivimos, fortalecidos, crecidos, y desarrollados espiritualmente. Así que, mis queridos hermanos, que Dios, todo poderoso, esa fuerza creadora del universo, que como hay de distintas tradiciones, ustedes saben que me fascina, a hablar de Dios como fuerza creadora del universo. Esa fuerza creadora del universo, que es una fuerza de amor, que es un ser pensante, pensante, amante, es un ser que nos, que nos busca, permanentemente, por todos lados. Y en la historia se han manifestado, en distintos tiempos y territorios, y ahí el ser humano, construyó la religión, para poder acercarse a esa fuerza, que le gritaba su amor, y que tomó, en algunos lugares la naturaleza, en otros lugares, a personas, a profetas, pero detrás de todo eso, existía esa fuerza creadora, que amaba al ser humano, el que buscaba, incansablemente, incesantemente, obstinadamente, de que el ser humano llegara, a su desarrollo pleno, a su etapa máxima del desarrollo, que es el ser semejante a él. Un ser que buscaba, que el ser humano, fuera su hijo, que busca, que fuera su hijo. Un hijo con atributos santos, con atributos de luz, con atributos de paz. Un ser que se configurara, plenamente a su corazón. Y es lo que buscamos, a través de la religión, configurar nuestro corazón, con el corazón del Padre. Y en ese corazón, en esa configuración, transformarnos, en su presencia, en medio de la gente, en medio de nuestros hermanos. Ser para el mundo, esa presencia, es nuestra meta. No porque vamos a ser más que nadie, sino porque vamos a invitar a que todo se prenda, se ilumine. No sean iluminados, sino que se ilumine. Por eso, mis queridos, vamos a pedir a esta fuerza creadora, unos a otros, en un momento, después que termine esta grabación, les pido, que esta transmisión, que hagamos un minuto, que no vayamos directamente, que termine esta transmisión, y que tengamos un minuto, dos minutos, en donde pidamos con fuerza, como sepamos hacer, a quien, al nombre de Dios, que en nosotros, nos llene el alma, desde la transmisión, que nosotros, hemos cultuado, o hemos transitado. Y por eso, les, les pido, que agradecen por nosotros, nosotros rezaremos por ustedes. Y mañana, a las 9.30 de la noche, 21.30, nos estaremos volviendo, volviendo a encontrar, para compartir, este café santo, este café, este rico café, con olor a café, con sabor a café, y sobre todo, con sabor a familia. Nos vemos, hasta mañana, que tengan una santa noche, y un hermoso día. Cuídense, no salgan de su casa, y cuiden a sus seres queridos. Bueno, buenas noches, que más que decir, que oremos unos por otros, y nos deseemos lo mejor, en estos días tan oscuros. Así que, bueno, buenas noches, que descansen, y a meditar, se ha dicho. Bendiciones, hasta mañana, santa noche, buen descanso, y mañana los invito, inviten a más, para que seamos muchos, y podamos interactuar, podamos compartir, podamos ser más cercanos, estar más cerca, a uno con nosotros, utilizar estas redes sociales, con eficacia, con eficiencia, para compartir la vida, como la compartíamos diariamente, pero ahora a través de una pantalla. Bendiciones, recemos unos por los otros, cuidemos, nos lavemos las manos, mantengámonos en nuestras casas, lo más posible. no acudamos a lugares donde hayamos aglomeración de gente, sobre todo, sigamos los lineamientos, de prevención, que están públicos, en cualquier página, ya sea del gobierno, como también, en las páginas, de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud. Los queremos mucho, bendiciones, que Dios esté con todos nosotros, con todos ustedes, y mañana, Dios mediante, nos estaremos encontrando. Santa noche, hasta mañana, chau, chau. ¡Gracias!